Bueno, al final vinimos a pasar con mi esposa un fin de semana a Ordeig, acá en el balneario de San José, que nos tiene bastante cautivados, y alquilamos esta casita, esta cabañita, así que felices, voy a andar en bicicleta, es tempranito, son las 8 de la mañana, ayayacito haciendo de las suyas, entonces, mucho silencio, mucha paz, allá al fondo está el agua, allá detrás está el agua, así que vamos a dar una vuelta en Chiva, y a recorrer bien de bien Ordeig. Ahí está, ahí vamos. Esta es la parte, estoy en la calle Liebre, la calle Liebre, como el animal, Esta es la parte más rústica, más despoblada, Y aquí vamos, hacia el agua. Aquí vamos, por la calle, tucutugu. Aquí vamos, por la calle, tucutugu. Aquí vamos, por la calle, tucutugu. Pues, ya tenemos que de, pues, para la calle, tucutugu.